Bien, siguiente invitado, Nacho Vallejo. Dice, Nacho no es planificador estratégico. No. No, no. Soy director creativo. Sigo presentándote entonces. Pero está bien, igual lo escribí yo eso. Ah, ok. Por eso está tan bien escrito. Me delaté yo, solito. Nacho entonces, escrito por él, es director creativo y como cualquier director creativo de este mercado tiene la responsabilidad de la planificación estratégica en simultáneo con la de la creatividad y compartida con directores de cuentas y otros colegas de la agencia. Nacho es licenciado en comunicación social por la UCUDAL, nació en Madrid y comenzó a trabajar en publicidad en Uruguay en 1990 en MRM, luego pasó por BBDO, viceversa, Euro RSSG y Aram Rubicam. Hoy es director y director general creativo de AMEN, agencia que fundó junto a su socia Milena Guillot. El título de la charla es Decile no al brief. Sí, pero igual el título es el que escribí mucho antes de la charla. Ok, o sea que ahora el título es otro. O sin título. No, no, sin título. Adelante, Nacho. Bueno, gracias Pepe. Buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias al Círculo Uruguayo de la Publicidad por haberme elegido a mí para esta edición del Piensa. Gracias a su presidente, a Ceci Drever, que además creo que es quien me propuso cuando no era presidente. Seguramente es la razón por la cual después la nueva comisión no cambió esa decisión porque ella fue presidente. Gracias a la comisión y felicitaciones por el cartel fabuloso de expertos que tienen, Ceci es para ti, por el cartel fabuloso de expertos que tienen para esta edición del Piensa. Estoy esperando que se me acomoden los ojos, que vuelvan a las órbitas. De nuevo, luego de la cantidad de conceptos, de técnicas, de revelaciones y de todo que mostró Juan. ¿Qué mostró Juan? ¿No? Ese es tuyo, Pipe. No juego palabras. Perdón. Bueno, realmente un mundo mágico de colores poder funcionar y trabajar con todos esos recursos. Ahora mi misión es aterrizarlos de nuevo acá, en nuestra realidad. Yo he traído una palabra que es solo una reflexión sobre lo que es el espacio de pensamiento y de la planificación en nuestra publicidad. Es una reflexión muy sencilla, muy desnuda, muy en pelotas. No tiene comerciales, no tiene casos. Apenas he traído, creo que vamos a traer un comercial nada más nuestro, además también por respeto, que ustedes en Uruguay creo que conocen, ya han visto toda la publicidad nuestra, porque tenemos una planificadora de medios excelente que está ahí sentada, que se ocupa que la vean todos. Así que volver a poner comerciales en nuestros es muy aburrido. Y también por respeto, porque soy el único uruguayo, no me iba a apropiar de todo eso. Bueno, ojalá que les valgan estas reflexiones. El control me lo deje en algún sitio y no recuerdo cuál es. Acá, perfecto. Ahora sí, voy a apodar. Esta charla tiene tres partes. En la primera de ellas planteo lo que entiendo que es una amenaza para el pensamiento hoy. Una situación que nos complica, que nos hace más difícil pensar en nuestras agencias, con nuestras demandas, en nuestro mercado. En la segunda parte voy a hablar de nuestro planning. Una reflexión sobre lo que me parece que es el planning en Uruguay que está a años luz de esos plannings fabulosos, llenos de técnicas y de equipos fantásticos. Es un planning aterrizado. Y en la tercera voy a hablar simplemente de las claves que yo siento que son importantes de lo poquito que a mí me preocupa cuando estamos pensando en una campaña que me preocupa que esté claro y que funcione. Bueno, lo que les he traído son más bien algunas reflexiones que aspiran a encontrar alguna verdad reveladora, pero no esperen obtenerlas directamente de lo que yo voy a decir. Van a tener que buscarlo en ustedes mismos. Yo, en definitiva, lo que traigo, espero que es nada. Son comentarios que sean food for thinking, que también es lo que hace la planificación, darle food for thinking a los creativos y al equipo. Y funciona más o menos así. Tengo una mala noticia. Yo creo que no existe una técnica, además yo no la he traído, una nueva técnica innovadora, genial, que sea capaz de hacer que nuestro trabajo sea genial, sea excelente. Evidentemente existen muchas técnicas que lo pueden hacer más fácil, más ordenado, más rápido, más efectivo, que nos pueden ayudar a darnos cuenta de alguna cosa. Pero realmente el trabajo genial nunca va a resultar de una técnica porque no se puede estandarizar la genialidad. Con lo cual a veces yo también me siento muy cómodo a pesar de esa desnudez de nuestro mercado que no nos da todos los recursos, simplemente sabiendo que la genialidad es resultado de la combinación entre el talento, un poquito así, y el esfuerzo. Una cantidad enorme de esfuerzo. Pero bueno. Y como no traigo una técnica, en realidad lo que espero es que hoy, además creo que antes de aprender, tenemos que desaprender. Y por lo menos acá, en nuestro mercado y en nuestra situación. Desaprender porque antes, cuando los creativos publicitarios y los publicitarios en general nos poníamos a trabajar en una campaña, nos colgábamos con el pensamiento, con la hoja en blanco, nos poníamos a investigar, a pensar, a hacernos preguntas, escribíamos muchas cosas y pensábamos y teníamos ideas. Hoy creo que nos ha superado internet, nos ha tomado, nos abordó y nos abdujo. Y hoy, como sabemos, la censura, el exceso de información y el contenido nos censura y quedamos embotados, quedamos atrapados y parece mentira que muchas veces me encuentro al equipo creativo que se tiene que poner a pensar algo y lo que hace es que se mete en internet y no puede salir más de internet. Entonces, creo que ha sucedido una especie nueva de profesional publicitario particularmente creativo que denomino Los Urgadores de Internet y me preocupa mucho. Trato de luchar contra eso todo lo que puedo, pero me lo encuentro permanentemente en mi agencia. Y en lugar de pensar ideas, hemos empezado a reciclar ideas. Tengo que pensar, tengo que resolver un problema, tengo un anunciante que tiene que hacer un aviso, estoy con un trabajo en definitiva sobre el escritorio y me pongo a buscar ideas, a buscar ideas, a buscar ideas y no puedo salir de internet que me atrapa hasta que aparece una que además me hace mucha gracia cuando vienen y me dicen esto es perfecto, perfecto para no, no puede ser perfecto, perfecto para porque no lo hicimos para lo encontraste y lo estamos reciclando. Pero bueno, y ahí se le aplica un poquito de cirugía, la transfiguramos para que no sea lo mismo en el mejor de los casos, van a ver que no, y les implantamos un logo. Lo curioso es que estas ideas, como no son publicidad, como no son trabajo publicitario real, terminen incluso admitiendo varios logos. Les traigo algunos ejemplos. este es un trabajo artístico de un escultor o artesano, no sé, por decirlo de algún modo, un plástico en definitiva, que el tipo talla lápices, talla la madera y talla la mina y hace figuras fantásticas. Yo acá traje solo tres, es precioso, me encanta, me dan ganas de tener una de estas esculturas en casa, no sé dónde, porque no, porque es muy chiquito, no sé dónde lo voy a mostrar y capaz que además me lo usa alguna de mis hijas. Pero, pero, son preciosas como arte. Bueno, buscando en internet el creativo que tiene que resolver una necesidad, se encuentra en el libro y dice, qué fantástico, cómo me sirve para mi marca, que es un lápiz su marca, es como muy muy lineal, realmente no le agregó nada, donde todo empieza, le puso el de Stadler. Y en otra parte del mundo que también encontró alguien a este artista, hay alguien que trabaja para otro lápiz, que es Faber-Castell y hace un aviso de Faber-Castell. Este, o sea, que sirve para las dos marcas, este va un pasito más allá. Este dice, vamos a comunicar a algo, vamos a dar una vueltita, es lo que decía yo de la cirugía plástica, y le pone una bajada que dice con cabeza o con mina súper resistente. Fue un pasito más allá. Así que dos marcas. Perdón. Este lo tengo que prender. Hola. Bueno, pero también marcas de otra categoría. Viene Pictionary y también decide. Pictionary no le pone ninguna línea, simplemente pone Pictionary. Pero creo que hizo algo bastante más digno que es que contrató al artista porque vi el caso y le pagaron al tipo que tuvo la idea para que construyera esto. Y en definitiva, esto que nos está tapando la oportunidad de pensar, que nos ciega, que nos abduce, no es publicidad, no logra que hagamos mensajes publicitarios que convenzan. porque una idea que puede funcionar con dos logotipos diferentes no es una buena idea publicitaria. Imagínense que ni siquiera dos productos, imagínense dos productos tan parecidos, tan parecidos que si los fueran a ver fuera de su envoltorio no los pudieran diferenciar el uno del otro. Imagínense que tuvieran el mismo color si fuera comestible. Imagínense que tuviera el mismo sabor. Imagínense incluso que tuviera el mismo efecto cuando consumen el producto ese en ustedes que le produzca exactamente el mismo efecto. Son dos productos de la misma categoría. Esos dos productos nunca van a poder compartir una publicidad. Nunca van a poder tener el mismo aviso le cambio el logo sirve para Coca, le cambio el logo sirve para Pepsi. Eso es absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque Pepsi y Coca tienen valores, tienen una forma de ser, tienen personalidad y para hacer publicidad tienen que hacer publicidad. Esta es una lucha que damos todos los días. A mí me pasa en la agencia y sé que pasan muchas otras agencias también para volver a pensar, para enfrentarnos al trabajo con... Voy a seguir con este porque me parece que este tira... Hola. Ahora sí. Hernán, ya está, lo mataste, ¿no? Gracias. Bueno, nada, lo que propongo es y a lo que me refiero con esta pequeña amenaza con respecto al pensamiento es que desaprendamos, primero que aprender algo, desaprendamos internet, volvamos a la hoja en blanco en la que nos hacíamos preguntas, nos encontrábamos desafíos y volvamos a los cinco pasos de la creatividad de James Webb Young que son fantásticos. Les cuento una anécdota que me encanta contar de los cinco pasos de Young. Cuando yo era bastante nuevo en la profesión, tendría ocho o diez años, no, tendría dos años, ahora tengo veinticinco, igual ahora ocho años me parece que era nuevo, pero cuando tenía poquitos años, dos o tres, yo tenía un problema y es que me di cuenta que a mí las ideas eran como que me las contaba alguien, yo estaba trabajando en un asunto, le daba vueltas y le daba vueltas y de pronto en un momento determinado iba al baño, me iba a casa, iba en el omnibus, me daba una ducha, ping, aparecía la idea, sola y no estaba trabajando y al principio eso era fantástico, luego cuando yo ya dije esta es mi carrera y yo tengo que vivir de esto, me friqueó un poco porque dije para este tipo que viene y me cuenta las ideas, me daba la sensación de que era un tipo que me las contaba, el día que no venga yo cagué, me quedé sin trabajo, me preocupaba muchísimo realmente, decía, si un día no viene más, porque había veces que le costaba venir y que le costaba venir al tipo. Por suerte, luego leí el libro de James Webb Young, que creo que sí es válido a diferencia de otros libros con los que estoy de acuerdísimo con Juan, entendí cómo es el proceso creativo, ese proceso creativo, ese proceso de pensamiento creativo que nos estamos olvidando y que incluye la recopilación de información, la incubación, que es mezclar esa información, hacer pruebas entre unos pedacitos y otros de información y luego Young recomendaba siempre descansar, olvidarnos, irnos al cine, irnos a hacer deporte, porque en ese momento el inconsciente es cuando trabaja y sin que tú te des cuenta te aparece la idea. Cuando leí el libro sentí un alivio enorme porque dije está, efectivamente esto es lo que hago yo, no era un señor, no era una señora, soy yo, voy a poder seguir haciéndolo. Fue un gran alivio. Estos cinco pasos del pensamiento creativo he estado viendo muchos gurús del planning, aparte de estos fenómenos que están acá con nosotros, como John Steele, gurú de WPP y otros tantos y Brian Smith y todo eso y he descubierto que en el fondo todos terminan pasando por acá porque al final es un proceso creativo también la planificación. Muchas veces identificaba que lo que planteaba uno u otro tenía que ver con esta maravilla de los cinco pasos de la creatividad. Bueno, en AMEN luchamos muchísimo y estoy seguro que en todas las agencias también para desenchufar internets para salir de ahí. No hemos podido bajar la llave, una vez le pregunté a un amigo que vino de visita a la agencia, le dije que quería bajar la llave y me dijo yo lo intenté, la bajaba dos o tres horas por la mañana y una o dos horas por la tarde, Carlos Vallala y lo que pasa es que se tranca hoy por hoy, no sos independiente, estás atrapado, así que ni lo intentamos. Pero trabajamos bastante y trabajamos en pensar las ideas y creo que el resultado que obtenemos, dije que no iba a mostrar publicidad, son solo frames, solo me voy a mostrar un comercial. Y cuando miro el trabajo, traje algo de trabajo reciente y veo al Ministerio de Transporte, un trabajo súper importante para nosotros porque todo el tiempo, porque sale Piriápolis, que es un lugar fantástico, te vi, Claudio, porque es un trabajo fantástico porque nos daba la oportunidad de salvar vidas, de intentar salvar vidas, la publicidad no va a cambiar la situación, la puede paliar, puede mejorar, podemos lograr que la gente tome conciencia, pero me importó muchísimo que este trabajo fuera un trabajo bien enfocado en lograr el máximo resultado en la toma de conciencia del problema dramático que tenemos. Bueno, cuando veo el trabajo de Saman que lleva muchos años y que sigue bastante alineado desde los piropos, la publicidad, la publicidad institucional, las promos que son todas bastante... Tengo la sensación, tengo el alivio de que logramos escapar de que nos coma Internet y es muy satisfactorio cuando me pongo a trabajar con el equipo creativo y nos pasa como nos pasó con la última promo de Saman, Lady Coupé, una Lady Coupada, que veníamos contra el reloj que al final cerca de la presentación teníamos una idea y no estaba buena, pero había tanto trabajo de pensamiento, tanta discusión, tanta ida y vuelta que cuando dijimos no está buena, hay que pensar otra, en cinco minutos había otra idea porque eso ya estaba fermentando y eso dio resultado. les voy a mostrar el único comercial que traje nuestro, por no ir a perder el control, está acá, el único comercial que traje nuestro para contarles algo de lo que es ese proceso de pensamiento interno, pero también porque la canción está buena y es pegadiza y da para arriba. Pregunta ¿Dónde duele? ¿Por qué llueve? ¿Por qué deja de llover? ¿Qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo, todavía respiro, ¿Cómo entregarme en cada nuevo suspiro después de ti? Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada. Después de ti es el olvido Saman presenta Lady Juppé, una Lady Copada. Gana un Citroën DS3 ingresando tus datos y el número de tu pack en saman.com.web Bueno, gracias, gracias por bancárselo una vez más porque este comercial ha salido bastante al aire recientemente y lo tiene muy presente y, pero la canción está buena y pega bien, ¿no? No, en realidad les quería contar algo de esto que está muy bueno que es que cuando el comercial, como todas las cosas se complican, nosotros teníamos una promo que era con un auto cabriolet. Habíamos dicho vamos a hacer algo más simpático, más diferente que llame la atención. Ahí ya teníamos a Lerner, Lerner iba a bajar volando y en nuestro mercadito no conseguimos un cabriolet, se ríe la ejecutiva de cuenta que luchó por conseguir un cabriolet. Lo buscó en otros países aledaños. y tuvimos que usar este coupé y entonces Alejandro Lerner no podía bajar volando y nos parecía muy tonto que se hiciera presente en modo así como que se materializara. Entonces pasamos por mil discusiones, involucramos a la productora que ya había presupuestado, que ya tenía su presupuesto aprobado y que aportaron pila y salían ideas muy bobas. Bueno, Lerner está en la esquina, para y se sube. Lerner viene corriendo de un modo absurdo, a 100 kilómetros por hora igual se sube. Y en un momento apareció una idea que además apareció por dos lados a la vez que era absolutamente estúpida, que era que se inflara primero un inflable como Lerner y que luego además se convirtiera en Lerner y era absolutamente estúpida, no tenía ningún sentido. Y entonces todos los creativos, los cuentas y la verdadera planificadora estratégica de la agencia que es Miele se quedaron con, entramos en resonancia con una duda enorme, decíamos no tiene sentido, no funciona, es raro, ¿qué quiere decir? ¿qué está pasando? Pero fue muy disfrutable a pesar de todo lo que lo padecimos. Ya estábamos en preproducción, nuestro cliente que es fantástico, nos acompañaba en la discusión y la discusión se resolvió con algo que luego les voy a decir que me parece que es muy importante cuando se hace planificación, que es que en un momento una, no sé si era vestuarista o directora de arte del equipo de producción que nos veía discutir como en un ping-pong, no, pero no tiene sentido, pero ¿qué quiere decir? pero te das cuenta que eso ingresa un factor exógeno que no... La chica del vestuario y de los accesorios dijo, perdón, perdón que me meta, los puedo interrumpir, ¿qué están discutiendo? Está buenísimo, la tipa está copada, todo el mundo lo entiende perfectamente, déjense discutir, no importa. Y ahí todos nos miramos y dijimos, habló el sentido común, por suerte vino el sentido común que tantas veces lo perdemos todos cuando estamos trabajando en esto. Bueno, paso al segundo tema del que les quería hablar después de esa amenaza, yo creo que esto es más... Dentro de la particularidad de una virtud, cuando me pidieron que hablara de planificación a mí, que no soy planificador, dije, ¿por qué me pidieron a mí? ¿No se habrán fijado en el CUP, en el directorio del Círculo Uruguayo de la publicidad? A ver a quién dejaron afuera, lo llamo y le digo, perdóname, me te dejaron afuera. Y me di cuenta que hay inscriptos casi 100 creativos publicitarios en el directorio. Hay casi, perdón, casi 200. Hay casi 100 ejecutivos de cuentas. Hay aproximadamente medio centenar de gente que trabaja en medios. ¿Y cuántos planificadores hay inscriptos en este directorio? En Uruguay hay 6. Dije, ah, claro, ahora entendí. Hay solo 6 planificadores inscriptos y además me fijé dónde trabajaban. Tres de ellos trabajaban en universidades y solo dos en agencias de publicidad. Yo creo que hay alguno más que no está en el directorio, serán dos o tres, pero esta es la realidad de nuestra planificación y que es bien particular, que tiene que ver con nuestro mercado, con el tamaño de nuestras agencias. No tenemos departamentos de planificación. En algunas agencias tenemos la suerte de contar con alguien que se especificó en planificación. Miele no está en este directorio inscripta como planificadora y sin embargo es planificadora de origen. Pero, en general, no hay planificadores y no hay departamento de planificación. ¿Quiere decir que no planificamos? No, no quiero decir eso de ningún modo porque cuando uno mira la publicidad rápidamente junté unos cuadros de cosas que me parece que tienen, que denotan un trabajo de planificación fantástico. Colé unas gráficas también porque me parecían buenísimas como la del empoderamiento del observador que me parece que es espectacular y colé cosas buenas, otras gráficas como la de inventar una moda y traje cosas que son buenísimas y que no pueden estar mejor planificadas y mejor pensadas porque estoy seguro que no son ideas hijas de la casualidad, hijas de un rebote adentro de un departamento creativo. Pagar menos el deporte nacional, espectacular el vino uruguayo, Gregson's que viene intentando que el whisky invada el espacio de la cerveza porque se dio cuenta que el whisky empezó a perder espacio y la cerveza lo gana y así una cantidad de materiales Pilsen, Ministerio de Turismo que el Ministerio de Turismo es todo podría haber traído. Entonces dije, bueno, entonces sí planificamos. ¿Y quién planifica? ¿Quién hace la planificación en Uruguay? Bueno, porque si no hay planners lo que pasa es que el planner no es el planner. El planner en Uruguay es el director creativo, ojo que también es el creativo, hasta el más junior a veces es un planner, es el director de cuentas o el ejecutivo de cuentas y en definitiva es cualquiera en la agencia, cualquier persona que trabaja en la agencia hace planificación porque en definitiva es una persona que tiene criterio publicitario. Ojo porque no en todas las agencias o no todos los integrantes de las agencias son siempre publicitarios. A veces hay gente tan especializada tienen características muy duras con respecto a su especialización, redactores que son redactores cerrados, cuentas que son cuentas cerradas, pero en general hay muchos publicitarios y es lo que a mí me gusta buscar. Mi amigo Claudio, que ya lo mencioné antes pero es que además lo veo porque sobresale por ahí, siempre distinguía entre un creativo y un publicitario y bueno, daba mucho gusto que él prefiriera siempre un publicitario entre otra cosa. Bueno, en definitiva en Uruguay no hay tiempo, no hay dinero, no hay equipo, pero no hay problema porque de un modo u otro sin todas esas herramientas, sin todo ese pensamiento fantástico y de vanguardia que nos contaba Juan, hay planning, planificamos. ¿Quiénes y cuándo? Bueno, ya lo estaba diciendo, lo hacemos todos y lo hacemos en todo momento. En dos formatos lo hacemos. Un formato es el más fácil y el más clásico es cuando nos entra el pedido de campaña, hay que hacer una nueva campaña con un objetivo para resolver algo y ahí nos juntamos todos, el ejecutivo y todos hablamos, todos damos nuestro punto de vista. Los creativos, yo creo que tenemos un input que está más cerca del consumidor, los cuentas tienen un input que está más cerca del negocio y así todos peleamos y todos planificamos. Pero también cuando planificamos ¿en qué formato? Cuando llega un pedido. Nada más. Cuando llega, como no hay un departamento de planificación, como planificamos todos, cuando simplemente llega un pedido, tanto el ejecutivo de cuentas como el creativo, se empiezan a hacer las preguntas que se tienen que hacer para que el trabajo sea de la dimensión que tenga, tenga el pensamiento que tiene que tener. Y así es como cada trabajo tiene que despertar una serie de preguntas que lo validen o lo invaliden. A mí me gusta que cuando llega el trabajo nos hagamos preguntas y no tomemos por válido lo que trae ese pedido sino que lo podamos invalidar y darle una nueva dimensión porque eso también es parte del valor que le damos a nuestros clientes. Me pediste tal cosa pero me di cuenta que en realidad tal otra. Bueno, entre las preguntas que nos hacemos hoy un poco yo creo que Juan hablaba y yo decía mira que hay un poco de esto de todas estas preguntas hay que saber siempre todo esto. ¿Qué me piden? ¿Por qué? ¿Qué quieren lograr? ¿Para qué? ¿Cuál es el problema de fondo de este asunto? ¿Qué podemos esperar? ¿Si les damos lo que quieren? Y así hasta el final donde nos terminamos preguntando por los valores de los clientes por su vida por sus gustos por sus preocupaciones por su ambición por sus angustias por todo eso porque creo que esa es la única forma de que podamos pensar frente al pedido en concreto cómo hacer un trabajo cómo agregar un pensamiento ese trabajo para que tenga valor y lo que he comprobado es que la mayoría de las veces estas preguntas si nos las hacemos con vehemencia con ganas de que realmente obtengan respuesta nos terminan reformulando el pedido si no invaliándolo mejor formulándolo y en definitiva todo esto me lleva a que es la actitud que a mí me gusta que tengamos en mi oficina y con los colegas que trabajamos que es decirle no a tu briefing que es lo que tenía que ver con el título de hoy me gusta que le digamos no a tu briefing no por negados yo tengo el no fácil pero aparte de eso este para que nos para que nos pongamos a hacer preguntas yo creo que el planner la persona del planner el planner en el mundo es como el publicitario en esencia es como la síntesis de lo que tiene que ser un publicitario porque un publicitario nació nacimos los publicitarios para resolver problemas para lograr que nuestros clientes que tienen necesidades que tienen problemas que tienen desafíos encuentren una solución creativa que los que los lleve a resolver esos desafíos bueno esa esencia yo creo que es la que tiene que estar en cada publicitario porque nos pasa mucho hoy que lo que hacemos es resolver aviso resolver el pedido resolver la invitación resolver la campaña pero resolver pedido y no resolver problemas y yo creo que tiene que haber así como el planner es el publicitario esencia tiene que haber esa esencia tiene que haber un publicitario en cada integrante para así hacer lo que estamos haciendo ya que es planificación sin departamento de planificación para eso nos tenemos que hacer estas preguntas y muchas más lo que puse era una síntesis de preguntas que se me ocurrían tiene que haber muchas más y tenemos que hilar las respuestas de esas preguntas con nuevas preguntas que a su vez nos dan más respuestas que nos tienen que llevar a nuevas preguntas y eso es una cadena que se va extendiendo en cierto modo entrópico hasta que nos encontramos con la respuesta total para mí yo creo que uno sabe cuando está con la respuesta total después de tanta pregunta aparece una respuesta y decís ahí hay una respuesta que es la respuesta total que en definitiva creo que es la idea estratégica creo que tiene lo suyo hacer planificación estratégica sin departamento de planificación estratégica y tanto es así que yo creo que hasta le podríamos poner nombre le llamaríamos planning a la uruguaya ojo a veces decimos a la uruguaya bien y a veces decimos a la uruguaya mal es positivo o negativo pero está planning fermental naked planning le pongo un asterijo porque en realidad tenemos algunas herramientas en las networks sobre todo tienen algunas herramientas y aunque no tengan el ejército de planners o el departamento establecido de planning tienen sus herramientas no sería tan naked el planning unplugged el planning unplanned o lo que a mí me gusta más decirle low cost planning porque en definitiva me parece que esto como zona muy actual como muy moderno están de moda las empresas que son low cost la gente las elige estamos en un mundo también apareció un poquito en la presentación implícitamente en la presentación de Juan estamos en un mundo donde la gente no quiere pagar por las cosas cada vez cada vez queremos pagar menos viene un señor hace una película de cine se gasta una fortuna de tiempo de esfuerzo de talento de pasión en esa película de cine y yo no la quiero ver perdón la quiero ver no la quiero pagar y nadie la quiere pagar y eso ha llegado a un punto en el que a la gente le resulta incómodo cuando la tiene que pagar la película del mismo modo le pasa a nuestros clientes que cada día quieren pagar menos así que al final de cuentas yo creo que el planning de Uruguay puede ser ojalá que no el planning del futuro locos planning el planning sin equipo de planificación mis colegas expertos en planificación me van a tirar con algo pero bueno y creo que tiene características características que comparte con con el planning bien y y no ¿está? este es el planning que hacemos todos es el planning que hace ya lo dijimos el cuenta es el creativo también lo hace el cadete yo creo el cadete que tiene interés y que lleva a la publicidad porque le gusta la publicidad lo hacemos siempre no hay una etapa de planificación es permanente está fermentando en todos los departamentos durante todo el proceso no se terminó el planning pasó a creatividad y bueno ahora hay que hay que seguir con esto no va y vuelve y por eso también lo supervisamos permanentemente de pronto estamos en creatividad y descubrimos algo y decimos para esto tira por tierra todo lo anterior vamos para atrás nos volvemos a juntar todos y vamos haciendo pruebas de modelos de prueba y error que nos van iluminando en definitiva esto es un proceso creativo y las ideas van iluminando el camino cuando aparece la idea en el sentido en la dirección que la queríamos y se ilumina decimos ah no estamos perdidos este no era el camino vamos para atrás busquemos otra idea y finalmente ni crea ni admite dogmas y con esto más o menos estoy terminando lo que quería hablarles sobre planning pero me divierte mucho el tema de los dogmas pues yo creo que en planning y esos consultores externos super geniales a veces a veces nos plantean dogmas verticales yo creo que el low cost planning el que hacemos acá este no es el ideal a mi me gusta mucho igual porque me hacen disfrutar mucho la publicidad porque a mi me gusta mucho la planificación como decía antes creo que el momento que más me gusta es cuando nos sentamos todos juntos a pelotear la estrategia de la campaña pero sin duda no es el ideal yo preferiría tener un rock star planner como los que nos acompañan hoy y un ejército estilo norcoreano de planificadores con él para que me den una planificación que en realidad si está bien hecha y luego hablaremos de eso me va a dejar muy poquito espacio para ser creativa voy a tener que redactar los textos nada más porque cuando la planificación es brillante está todo listo Dione admite dogmas porque también pasa cuando está ese ejército norcoreano de planners con esa persona super poderosa dictadora de la planificación y la estrategia también te pueden pasar cosas que cuando llegan a creatividad no funcionan entonces traje un ejemplo para divertirnos un poquito nada más de una mala práctica de una consultoría en planning que terminó con una idea genial que era hagamos que los consumidores hagan nuestra publicidad era bastante innovador en aquel momento ¿qué hicieron la gente de Chevrolet? construyeron una serie de clips estándar de publicidad de autos dejaron un espacio para que la gente pudiera escribir mensajes que sobre imprimieran y algunas bandas sonoras para elegir eran los primeros años de la interactividad y no sabían a lo que se enfrentaban no sabían el monstruo tremendo que es la interactividad que hoy sí lo sabemos y bueno yo creo que si algún creativo hubiera participado del proceso hubiera dicho no, no, un momento porque si yo estoy en mi casa y me dan la oportunidad de participar yo te voy a reventar la campaña y me voy a matar de risa y es lo que les pasó pero bueno vino la decisión que la campaña la haga a la gente e hicieron la gente hizo comerciales como estos que no los puedes extirpar de internet después de que están están ¡Suscríbete! Los hicieron puré, me parece divertidísimo el que viene también. Cualquiera de los creativos que está acá se hubiera dado el gusto a hacer nuestros comerciales. Para pinchar la campana. Es muy divertido porque no lo pudieron parar, no lo pudieron parar. Yo estoy seguro que el redactor creativo le dice, no flaco, si tú haces eso, te lo digo porque lo voy a hacer yo, te voy a escribir un disparate, voy a ser el terrorista de esta campaña y me voy a divertir como loco. Vieron que divertido como la gente común también aplica como ciertos sentidos de comunicación. Dicen, cuando el vehículo está parado en ese risco voy a poner algo relacionado con consumo, sky high, no me acuerdo como decía ahora, pero los tipos hacían relaciones. Y tengo otro caso mucho más cortito, voy a ver si puedo pasarlo sin que vean el video, pero imagínense que este es un producto dietético, es muy viejo, pero es un producto dietético, pero me divierte lo que pasó después, no el video, ahora lo ven. Producto dietético, que era una especie de bombones, dulces, pero que los comes y no te engordan. Este, que tenía la desgracia que se llamaban, ahora lo van a ver, AIDS, se llamaban AIDS, cuando usaban como directo, ayuda a curvar tu apetite, así que puedas perder peso. Y AIDS candy no tiene estímulo que te puede hacer nervioso. El plan te permite disfrutar dos AIDS antes de cada comida. ¡Mmm! Delicioso sabor de chocolate. Y me encanta ser un tamaño de 10. Bueno, lo paso porque es un comercial, en realidad no me divierte tanto el comercial. Es divertido, ¿no? No es divertido el SIDA, pero la tipa dice que puede tener dos AIDS, que es como too much. El AIDS vino después y claro, esta gente dijo, por más que con otra ahí, tenemos un problema de marca que nos compromete, tenemos que hacer un trabajo. Durante unos años siguieron tirando, estos estaban muy instalados, y el SIDA iba cobrando espacio, no fue tajante desde el primer minuto. Entonces contrataron una consultoría externa de planning, que luego de una cantidad de meses de trabajo dijo, llegamos a la conclusión de que tenemos que cambiar el nombre. Era un producto súper exitoso, andaba muy bien. Es muy difícil cambiarle el nombre a un producto que se vendía culadas. Y bueno, llegaron a la conclusión, aceptaron la conclusión, y el genio de planificación salió con este nuevo nombre. Diet AIDS. Y el producto no sobrevivió. No existe más. Me pareció muy divertido encontrarme con esto y quería compartirlo. Me dijo Jime que me quedan cinco minutos, y acá la computadora dice que me quedan seis. Pero como tú digas. Igual lo que me queda es lo mínimo. Simplemente quería decir que, en definitiva, de un modo u otro, en Uruguay, con unas herramientas u otras más menos que más, con unos profesionales, hacemos planning. Y para mí ese planning tiene cinco claves fundamentales que son en las que yo pongo el foco, las que a mí me interesa controlar, que se estén practicando. La primera, un poco ya se las dije, es la pregunta es el motor del pensamiento. Esto sirve para el planning y para la vida. Hay que hacerse preguntas, ser curioso, ser observador, es el centro del pensamiento. La segunda es interesantísima, me interesa mucho. Que también Juan habló un poquito de esto y me encantó escuchar a un planificador actual y completo como él, dándole esa dimensión nueva a las investigaciones, porque otras escuelas viejas del planning eran dogmáticos y fundamentalistas con las investigaciones. Ojo, hay dos tipos de fundamentalismos con las investigaciones. Están los fundamentalistas que creen que las investigaciones no sirven para nada y que nos confunden. Y nos ponen ejemplos dramáticos como, bueno, nos ponen el video de Steve Jobs, en el que él dice, yo jamás le pregunté nunca a los consumidores porque no tienen ni idea de lo que quieren. Eso se lo tiene que decir uno. Está Ferran Adrià, el fantástico cocinero número uno del mundo durante muchos años, que dice, si yo le hubiera preguntado, que hace cocina molecular, hace una cosa absolutamente disparatada, que dice, si yo le hubiera preguntado a mis clientes qué quieren comer, yo al día de hoy tendría un restaurante en el que hagan churrasco con patatas fritas, con papas fritas. Y existen muchos casos más divertidos todavía de investigaciones equivocadas que usan los fundamentalistas contra la investigación, como por ejemplo el de la Pepsi Cristal, que es hijo de una investigación que dijo, la gente está evolucionando para las bebidas transparentes, a la gente le gusta Pepsi, gastemos culadas de plata en desarrollar una Pepsi, con gusto a Pepsi, pero transparente. Hoy no la encuentras en ningún sitio. Duró muy poquito. El Walkman, el señor que inventó el Walkman, pobre japonés, estaba convencido de su producto, pero cometió el error de llevarlo a un pre-test y le dio mal. Lo tuvo guardado en un cajón diez años el Walkman, porque le dio mal la investigación. La investigación decía, nadie va a querer estar aislado escuchando música y sin escuchar el entorno. Bueno, a los diez años el tipo se ve que subió algún puestito en la empresa, dio un pequeño golpe de estado, dijo esto, lo sacamos o lo sacamos y lo probó. Hicieron algo muy divertido, le agregaron un botón para que tú pudieras escuchar el entorno. De modo que si veías que alguien hablaba o veía la boca, apretabas el botón y escuchabas lo que pasaba afuera, porque estaban muy paranoicos con lo que les había dicho la investigación. Diez años lo tuvieron guardado el Walkman. Y están los fundamentalistas de la investigación que te imponen, que te ajustes a la investigación, que la leas hasta de canto y que hagas lo que dijo la señora del tercer Focus Group, porque haga lo que tiene la clave. Para mí, lo importante de la investigación es lo que digo acá, que no podemos esperar que nos diga qué decir o qué hacer. Un poquito lo introdujo Juan también. No esperemos que nos diga qué decir o qué hacer. Investiguimos para ser el consumidor. Investiguimos para saber tanto del consumidor que nos podamos sentir como el consumidor. Seamos esa señora o ese señor o ese pibe, en todos los sentidos, conozcamos sus valores, compartámoslos y con la creatividad y el pensamiento que tenemos, desde esa posición, con esa ayuda de la investigación, podremos planificar y tener ideas estratégicas. Reivindiquemos la intuición y hagamos el sentido común, gracias a esa vestuarista de la vez pasada, que nos ayudó con la película de Saman, y hagamos el sentido común el auditor final de todo el proceso. La intuición, hace muchos años nos acusaban, los anunciantes decían, ¿y por qué lo sabes? A intuición, esto que se pelea un poquito con la investigación, nos acusaban de, como que era un poquito objeto de burla, que lo supiéramos por intuición. Cuando en realidad la intuición es una forma de sabiduría, es una forma de conocimiento, que está basada en la experiencia y que escapa de los canales racionales para darnos ese conocimiento, esa sabiduría. La intuición, en definitiva, es mejor que el razonamiento, si tienes una experiencia rica. Así que, seamos intuitivos, dejémonos ser y contemos con el sentido común. Finalmente, no, penúltima, una buena planificación es una buena idea. Yo creo que sin una planificación estratégica no hay una, sin una buena idea estratégica no hay una planificación. Habrá un brief, habrá un camino, habrá una estrategia, pero hasta que no aparezca la idea, idea estratégica, eso que yo decía, la respuesta total, no lo vamos a ver. Viendo a estos gurús del marketing, del marketing, de la planificación que estuve leyendo, Brian Smith, creo que es cabeza de planificación de BBH. Él dice, creo que normalmente el tipo de ideas estratégicas que proveemos desdibujan la línea entre la solución creativa y la estrategia. Es que, además, es muy difícil. Cuando te viene una idea estratégica genial, es muy difícil que después hagas una creatividad que se aleje de eso. Ya prácticamente está hecha la creatividad. Ada Alpert, no me acuerdo de qué empresa, dice, el planner tiene que ser un gran creativo solucionador de problemas. Esto tiene que ver con un montón de cositas. Y el último concepto que les quiero decir con respecto a lo que yo entiendo, esto es una gran contradicción con todo lo anterior, es que una marca bien planificada no necesita planificación. Por supuesto que esto es sensacionalismo puro para que le presten atención. Pero en realidad hay un poquito de eso. Yo creo que cuando una marca ha encontrado su ser, su forma de ser, necesita seguir siendo esa misma marca. Tiene que tener eso. No puede traicionar sus valores. Tiene que ser fiel a sí misma. Y acá les muestro un ejemplo que a mí me impresiona de una de las marcas que más me alucina por su fantástica publicidad a lo largo de los años. Les voy a poner dos comerciales y terminamos. Se trata de un comercial del año 70. Tiene casi medio siglo ese comercial. Escuchen las palabras. Los empresas están de toda la emoción... Los empresas están de todas las marcas que más Que ya sea unha. Tabla. ¡Eres cuales kangaro! Esto tiene que haber casi medio siglo. ¿Se dieron cuenta que ya era un caso? Ya había creativos que decían, vamos a hacer un caso más que una publicidad. Los tipos dijeron, no, mirá que acá juntamos gente de todos lados. ¿Escucharon las palabras, los conceptos? No es exactamente lo mismo que todo el tiempo nos transmite Coca-Cola hoy. Bueno, veamos si no, veamos un comercial de hoy que es actual pero que en el fondo es lo mismo. So give a little bit, give a little bit of your time to leave. See the man waiting for all the eyes, he won't take his hand, he's so fast. Take it, give a little bit, give a little bit of your time to leave. I'll give a little bit, I'll give a little bit of my life for you. Perdón por el sellito del sol que es de donde lo pude robar. ¿Se dieron cuenta que dice lo mismo, los mismos conceptos, las mismas palabras, la generosidad? Es prácticamente la misma película actualizada. Entonces, por eso yo digo, después de que tu marca está bien planificada, nos pasan a Men con algunas marcas. Saman hace seis años que hace prácticamente el mismo comercial. MacPay y otras cuantas marcas de Burger King en radio. Venimos haciendo todo lo mismo porque después de que encontramos la forma de ser, de la marca, cuáles son sus valores, su espíritu, su tono, me voy. Perdón, ya está, me voy. Y bueno, nada, pero ¿saben qué? Digo, no hay que hacer nada, después de que está planificado no hay que planificar más. En realidad sí, no debe haber nada más difícil que tratar de seguir el camino y mantenerlo, lograr la evolución y no el cambio. Muchas gracias.